A ver las palmas Así se la saben otra vez A ver las palmas Así se la saben otra vez A ver las palmas Así se la saben otra vez A ver su coro, ¿quiere escucharlo? A ver en ese lado A ver las palmas A ver las palmas A ver las palmas A ver las palmas